Cuando hablamos de simbolismos, Miraculous Ladybug es una de nuestras series favoritas para analizar. No es ningún secreto que cada vez que el clima se pone de algún modo u otro, es porque algo tiene que ver con el cuadro amoroso. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! De hecho, justo hablando de eso en particular, este video va a tratar sobre Lady Noir. ¿Te has dado cuenta que cada vez que Cap Noir y Ladybug se pelean y luego se reconcilian, luego hablan para poder arreglar las cosas y todo eso? ¿Te has dado cuenta particularmente que esto sucede cuando hay una puesta de sol? ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ah! Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Pues de hecho, sí. Esto es algo que ha sucedido ya en varias ocasiones como para pensar que simplemente se trata de una coincidencia. Por supuesto que no lo es. Las cosas pasan por algo y esto en particular del cuadro amoroso, que es de lo más importante de la serie, no es una casualidad. ¿Qué significa esto? Para el cuadro amoroso, ¿qué es lo que esto significa? Porque siempre que hay una reconciliación hay puesta de sol. Estas escenas ya no las vas a volver a ver igual, así que vamos a comenzar con este video. Punto número 1. ¿Pudiste notar el significado de la puesta de sol para el Lady Noir? ¿Alguna vez te lo habías planteado siquiera? Los créditos de este hilo que vamos a leer van para Abby-miracular que se encargó de la traducción en Instagram. Y la autora original de este hilo está en Twitter, se llama Mira, arroba Lady Lara, para darles los créditos, ¿vale? Créditos a las personas que corresponden. Vamos a leer el hilo entonces, dice. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. El significado de la puesta de sol para la relación Lady Noir. Siempre estoy criticando la mayoría de las escenas de puesta de sol de Lady Noir solo por la facilidad con que se resuelven sus problemas, entre comillas. ¿Pero por qué esto siempre sucede al atardecer? ¿Por qué escenas importantes que representan algo más tienen un lugar exactamente en el atardecer? A ver, las escenas de Lady Noir que vemos al atardecer siempre siguen momentos y conflictos importantes como Cat Blanc, donde Lady Bugs se enfrenta a la versión akumatizada de su propio compañero. Hak San, donde Cat Noir se siente excluido por Scarabella y Lady Bugs entiende que necesita hablar con él. Finalmente también en Kuroneko, donde la relación Lady Noir se vuelve tan inestable que Cat Noir deja su puesto como portador del anillo. Y al final de todos estos capítulos tenemos la puesta de sol como escena común. ¿Pero por qué sucede esto? Pues si se repite tantas veces después de situaciones complicadas y desencuentros como pueden ver, quiere decir que simboliza algo más que aún no entendemos. Vamos a ver. Los ciclos de sol dentro de sus diversas aceptaciones simbolizan renacimiento o resurrección. El atardecer representa a la vez el final de un día, donde dejamos de lado los problemas y conflictos para que llegue la tranquilidad de la noche, como también representa la necesidad del inicio de un nuevo ciclo, un nuevo día que renace. Así que ten eso en mente, la clara necesidad de renacer en la relación Lady Noir, donde los dos al atardecer, en teoría, dejan de lado sus problemas para terminar ese día y empezar uno nuevo, donde ellos como socios pueden volver a empezar. Pero es interesante notar que además de la relación Lady Noir, la puesta de sol ha estado representada en ocasiones en otras relaciones en Miraculous, como por ejemplo la cita Lucanet, donde Marinette le dice a Luca que no puede decirle qué es lo que esconde. Y a partir de entonces, la puesta de sol es el punto de partida para el final de estos dos. Básicamente es donde acaba el ciclo Lucanet para que empiece el otro. Simbolizando de la misma manera, bueno, tenemos al Adrigami, también en una escena al atardecer, en el que la propia Kagami ya no ve futuro en una relación con Adrie, una relación que termina, también como una nueva oportunidad para volver a empezar. Pero la puesta de sol todavía conlleva un problema para nuestros héroes, el sol sigue ahí brillando en el horizonte, mientras esperan que llegue la noche, pero nunca llega, o al menos nunca lo hemos visto, es como ese ciclo final de ese día. Todavía están atrapados en el mismo lugar, en el limbo, entre el día y la noche, en el medio, entre la mañana y el anochecer, y no se van de ahí, porque aún no ha llegado la noche aunque ya casi esté cerca, porque aún no se ve el fin de aquel día y no pueden seguir adelante. Lo que me hace pensar que es por eso que estas escenas tantas veces se repiten, porque no están listos para seguir adelante hasta que se resuelvan los problemas, incluso cuando parecen entenderse al atardecer, vuelven al punto de partida cuando estos problemas claramente no se han resuelto. Es importante señalar que en Truth y en Lies se ve la noche, Adrien y Kagami hablan sobre la noche antes de que Kagami fuera akumatizada y Luka y Marinette terminaran su relación, donde las discusiones y los finales se invierten, pero el final es el mismo, un nuevo comienzo para todos. También vale la pena mencionar que Cat Blanc sigue siendo una pesadilla para Marinette, sigue siendo una pregunta abierta que ella no sabe cómo manejar, y gracias a eso los problemas entre ella y Cat Noir comienzan a aumentar como vemos en Sentibubble. Y como dije, en Cat Blanc también tenemos una escena de puesta de sol, donde un ciclo que debería terminar cuando termine ese día, pero aún permanece en la mente, ella todavía no avanza. La puesta de sol solo demuestra esta necesidad de un nuevo comienzo y renacimiento, que Ladybug y Cat Noir aún no han podido lograr, aunque aparentemente lo hayan hecho. Hasta que termine el ciclo, nunca podrán ver la noche y resolver o superar sus problemas, pero el ciclo del problema que debe terminar, solo continúa en el día que comienza, o mejor dicho, en el nuevo episodio que va comenzando. El único objetivo de Cat Blanc era conseguir los pendientes de Ladybug, para poder cumplir su deseo de empezar el mundo de nuevo. El deseo final no lo puede cumplir permaneciendo en el limbo, donde no puede comenzar una vez más. Este capítulo sería al atardecer, de hecho, sin embargo no era posible tener un enorme simbolismo con los temas del episodio. No puede ser, no sé por qué estoy llorando, que será este cálido sentimiento que viene desde el fondo de mi ser. Wow, 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 acabamos de leer algo bastante bien hecho, bien redactado, y me parece super interesante lo que acabamos de ver, sinceramente. La verdad, yo no lo había visto de ese modo. De hecho, ni siquiera había imaginado que todas las escenas al atardecer, habían sido en su mayoría Lady Noir. No todas en particular, porque de hecho, si nosotros observamos, quizá con mayor detenimiento, otra escena que se llevó al atardecer, fue la de, fue la de la Adrinette, la del especial de Nueva York. La escena en donde justamente hablan por primera vez, antes del ataque del akumatizado, o más bien del villano del especial. Adrien y Marinette estaban en el avión, y había una puesta de sol, así que, no como tal, todas han sido Lady Noir, pero hay algo interesante dentro de esto. Digo, ya lo mencionó, este hilo ya lo mencionó, pero si nosotros observamos, efectivamente, casi todo lo que pasa de noche, es lo que suele resolverse. Por ejemplo, otra cosa que este hilo olvidó añadir, es que hay otra escena que pasa de noche, y sucede en el capítulo Crocodule. Ese episodio, particularmente, Luca y Marinette, que pasa ahí, arreglan sus problemas, después de tener esos momentos incómodos, a lo largo del episodio, Marinette y Luca deciden, que pueden volver a ser amigos, y que no hay ningún problema con ello, ¿vale? Y esto sucede en la noche también, o sea, la noche una vez más, así como este hilo nos está describiendo, sirve para resolver los problemas. Esta cosa es real, hijo. Además de ese momento en particular, otro momento en la noche, que sucede en la cuarta temporada, particularmente, es la escena del capítulo Lies, donde Cat Noir y Ladybug, pues, no terminan peleados ni nada, pero sí terminan en una especie como de conclusión, respecto a los temas que le suceden en ese episodio. Mientras que Luca terminó con Marinette, y Adrien terminó con Kagami, Ladybug y Cat Noir dicen, nosotros dos somos las únicas personas, en las que podemos confiar, o sea, nos tenemos a los dos, y eso está bien, porque somos superhéroes, nadie puede conocer nuestra identidad, por lo tanto, solo entre nosotros dos podemos confiar, y eso sucede también en la noche, no fue una pelea, tampoco fue una resolución de algún problema, fue una conclusión, lo cual se me hace súper interesante, la verdad. Además de todo eso, otra escena que sucede en la noche, y que también fue una especie de conclusión, a todo lo que se vivió durante ese día, y que podría ser incluso la continuación de la puesta de sol, que pudimos ver en el especial de Nueva York, durante el avión y todo eso, que fue, bueno, particularmente, el baile Adrienette, en el especial de Nueva York, que otra cosa sucede de noche, bueno, este baile. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que, sí, creo que este hilo tiene razón, al menos su análisis, creo que me parece uno de los más certeros, pero esto no es todo. Vamos al siguiente punto, porque aún falta todavía más. ¿Recuerdas que te dije que entonces, cada clima, cada momento en el día o así, representa a cada parte del cuadro amoroso? Bueno, vamos al siguiente punto, porque aún hay más por descubrir. Punto número 2, los diferentes climas en Miraculous Ladybug, como cada uno de ellos, representa al cuadro amoroso. ¿Alguna vez lo habías pensado? Bueno, esto es muy rápido, pero veámoslo de este modo. A ver, si ya el atardecer representa a Lady Noir, y más general, representa los problemas, que pueden ir cerrando ciclos, y todo eso, para dar pie al otro, pues entonces, por ejemplo, podríamos decir que, los días nublados, representan a la Adrinette. Por ejemplo, ya que los días nublados, particularmente, tienen como punto en particular, la sombrilla, el paraguas. Por supuesto, si lo vemos igual, con el mismo simbolismo, como este hilo, lo hizo ver, respecto a los días, de puesta de sol, seguramente, el día nublado, para el Adrinette, representa que aún no hay claridad, en sus sentimientos, pero para nada, es decir, ni siquiera pueden ver el sol, ellas están todavía, muy, muy poco avanzados, en ese aspecto, entonces, primero tiene que dejarse de nublar, para que salga el sol, luego la puesta de sol, y luego llegar a la conclusión. Vaya, eso explica muchas cosas. Así que, de algún modo u otro, podríamos decir, bajo este simbolismo, que el Adrinette es el, es la pareja que menos avanzada está, definitivamente. Posteriormente, tenemos la luna, la luna ya hemos analizado en un video, aparte, igual hace como un año y medio, que representa mucho sobre el cuadro amoroso, también, y básicamente, es como el simbolismo este, de Ladybug y Katmari, del cuadro amoroso, es como el símbolo del cuadro amoroso. La luna sale en Kat Blank, la luna sale incluso, en algunos artes conceptuales de la película, la luna salió en el baile Adrinette, así que, definitivamente la luna, por supuesto que es algo importante. Por lo tanto, creo que ya sabemos, y llegamos a la conclusión, de que, cada uno de los momentos del día, de las estaciones, o de los climas, representa, un poco del cuadro amoroso, o le da ese simbolismo en particular, ¿vale? Básicamente, entonces, nos está diciendo, cuando una escena Lady Noir suceda en la noche, entonces, es porque algo va a pasar. Algo por ahí va, ahora sí a escalar. Mientras siga siendo en puesta de sol, bueno, esto significa que resolverán sus problemas parcialmente, y no van a poder dar pie a un nuevo comienzo, como por ejemplo, lo que hemos visto en estos últimos capítulos, como Kuroneko, Haxan, o Kat Blank. Así que sí, ahí está el simbolismo de absolutamente todo, y resulta ser bastante interesante, si me lo preguntas a mí, la verdad. Yo creo que hay muchas cosas dentro de la serie, que definitivamente, pasan por casualidad, pero creo que esta no es una de ellas. Hay muchas cosas que siento yo, a veces sobreanalizamos demasiado, y damos conclusiones que están muy locas, o teorías que están muy locas, pero creo, creo, creo yo, que esta no es una de ellas. ¿Por qué? Porque el cuadro amoroso, es lo más importante de la serie. Vamos al siguiente y último punto. Punto número 3. Conclusión sobre este hilo. ¿De verdad entonces esto representa todo? ¿O simplemente es una curiosidad más, y ya está? Como estaba diciendo, creo yo que esto no es casualidad. Como dije, hay cosas que sobreanalizamos, y luego creamos teorías locas, y en lugar de acercarnos a lo que realmente la serie trata de mostrarnos, o a lo que realmente es, nos vamos alejando cada vez más, y más, y más. Pero en este detalle en particular, donde sabemos que el cuadro amoroso, es el pilar, o al menos es el 70% de la serie, la verdad es que yo creo, que no estamos tan equivocados, o este hilo más bien, no está tan equivocado con su análisis. Creo que todas estas escenas sí significan esto. ¿Por qué? Porque no es casualidad. Ya se ha repetido, como bien dice este hilo, en varias ocasiones. Qué casualidad también, que durante la noche siempre se resuelvan sus problemas, ¿no? Así que creo que este simbolismo es algo que los creadores del show, al momento de hacer los capítulos, tratan de plasmar. Thomas Astruc, por ejemplo, ha mencionado que hay muchos hilos en Twitter, y en Tumblr, sobre todo, que describen a la perfección, lo que ellos tratan de mostrar con la serie. Así que podríamos decir, que efectivamente, esto nos da a entender, que los creadores de la serie, tratan de mostrarnos estos simbolismos que hay detrás. O al menos, esto lo ponen a drede, para que nosotros luego, tal vez lo interpretemos, o lo analicemos. Definitivamente, entonces, esto nos da a entender, que no son detalles aleatorios, o simplemente que están ahí, porque sí, y ya está, ¿no? Porque un día Thomas Astruc estaba nublado, mientras estaba escribiendo el capítulo, y dijo, bueno, vamos a poner que el día sea nublado, pues, por supuesto que no. Los accidentes no existen. Así que, mi conclusión sobre este hilo, es que creo, que en todo este canal, jamás habíamos leído algo tan certero, eh, la verdad, sobre el cuadro amoroso, y sobre todo, lo que respecta a las parejas de Ladybug. Sinceramente, creo que este hilo, lo describe a la perfección. Creo que, una vez más repito, nunca habíamos leído algo, tan, tan, tan certero como esto. Así que, ojo que esto no va con intenciones de nada, pero, deberías compartir este video, con todos los fans de Miraculous Ladybug, es un hilo que nadie se puede perder. Incluso, te voy a dejar el perfil de esta chica, que acaba en la descripción de este video, ¿vale? Pásale este video a todo mundo, que quiere entender mejor el cuadro amoroso, las parejas de acá, y el simbolismo de la serie. Es que de verdad, de verdad, de verdad, está muy bien hecho, y creo que es un análisis, que todo aquel que ve a Miraculous Ladybug, debería de saber, para disfrutar un poquito más la serie. Pero bueno, yo aquí me despido del video del día de hoy. ¿Qué opinas acerca de esto? Está súper interesante, ¿verdad? Bueno, si es así, déjame un comentario, diciéndome qué es lo que opinas tú, y no olvides darle like a este video. Por supuesto, también suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas, ningún video de este canal. Y nada más que decir, yo me despido, de tu lado derecho, estará apareciendo un video, donde hablamos sobre otro detalle, súper interesante, que sucedió en el capítulo Psycho Miriam, que guarda un oscuro secreto, sobre el pasado, de Adrien, y lo que le hacían sus papás. Está muy turbio, ve a ver. Y de tu lado izquierdo, estará apareciendo un video, donde hablamos sobre las fechas de estreno, de los últimos últimos capítulos, de esta cuarta temporada, de Miraculous Ladybug. Y nada más que decir, nos vemos.